¡Tenía que ser el chavo! Pues sin querer, queriendo. ¿Cómo es posible que una bolita de arena y cal me haya golpeado tan fuerte? ¡No fue arena y cal, papá! ¿Entonces qué fue? ¡Una piedra! Yo vi cuando el chavo la agarró. ¡Chismoso! No se avienten cosas que los pueden lastimar. ¡Miren nada más el desastre que hicieron! ¡Por favor, ya dejen de estar jugando a ensuciar el patio! No estábamos jugando a eso. Juegábamos a la guerra de los pasteles. Oigan, ¿quién les enseñó a jugar esas tonterías? ¡El profesor Finafales! ¿Tiene usted forma de justificar este desorden, señor profesor? ¡Ah! ¡Ta, ta, 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 ta! Yo mejor me voy. Nos vamos, dijo Eroto. ¡Se vaya chimpín! ¿Por qué me echan la culpa de este desastre? Usted en la escuela nos dijo que la guerra de los pasteles era un juego para quitar el susto que se...